¡Quien te sube Juanito! ¡Quien te sube Juanito! ¡Juanito se estuye, mijo! ¡Alguien ligero, Juan! Va a hacer el escalero en vez de... ¡Juanito! ¡Juanito, Juanito! ¡Me la va a entregar de así doble! ¡Me la va a entregar de así doble! ¡Me la va a entregar de así gorri! ¡Carib y caros expertos! ¡Los están dedicando esto! ¡No lo hagan en casa! ¿No? ¿No vas a romper? ¡Métame una suave, güey! ¡Trao! ¡Fétalo! ¡La Marometa! ¡Trao! ¡Los veo! ¡Son del ocho, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Digo, es otro vaquero, güey! ¡Tienen ocho, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué están, güey? ¡Míos, ya son míos! ¡Ocho! ¿Están buenos, güey? ¡Te dije, güey! ¡Piche vaquero, güey! Así los agarra, güey. ¡Están buenos! ¡Y los aviente ya, güey! ¡Fue y compre otro! ¿Tiene un vicio de comprar ese, cabrón? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!